¿Qué pasa con estos güeyes? Estoy, sigo vivo Andamos al 2-20 viejo Hi Hey you mutafucka ¿Te acuerdas donde nos encontramos con Sol a través en las campers? Hey pi- Un chiloco Oh demonios Un güey se suicidó Se suicidó güey Repwandale A 얼굴 estoy vivo Hijo de puta Hijo de puta Le seguí vivo oh nice man, nice supuestamente el sapo oh para, diganle oh para que se yo no se si traes oh 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 ah oh 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 Te hace falta ver en las botas ...como de putasos ...y tu tienes que ver la parte que quiere, la parte que dice want EY, AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Estupendo Estupendo Estupendo